Yo voy a hablar de Emanuel El del transo apelativo Que por allá en Mexicali Lo extrañan buenos amigos Sus hijos y sus señoras Y esta es la historia que escribo Guamuchilito mentado El estado de Durango Donde le matan su padre También le matan su hermano Y así comienza el corrido El que aquí le estoy cantando Tierra de los Cachanillas Donde ocurrió el vil secuestro Con la fe de que esté vivo El nombre de Dios primero Porque al hablar de Emanuel Hay que quitarse el sombrero Música Porque al hablar de Emanuel Sin agraviar los presentes Un hombre casto y honesto Música Apreciado por su gente Música Cuando anduvo en la jugada Siempre confiaba en su suerte Música A secuestrar a su presa Música Los dos pilotes hambrientos Música No hacen muy buenas caricias Música Las balas cortan el aire Música Y el traidor nunca te avisa Música Con un mezcal chacaleño Música Yo de aquí me voy cantando Música Adiós mi compita Chefe Música Desapareció tu hermano Manuel Beltrán Manuel Beltrán es un hombre Música Del estado de Durango Música 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 Música